Ahora sí que le vamos a relatar las mentiras de Sánchez. ¿Y por qué puede ser condenado Pedro Sánchez? Básicamente, porque es... Lo vamos a repetir, lo que ha hecho Pedro Sánchez es lo mismo que si un policía ve a una persona violando a una mujer y no hace absolutamente nada. Es lo que ha hecho. Omisión de socorro. Es el deber de actuar y la omisión de socorro. Vean lo que dice la siguiente noticia. Las mentiras de Pedro Sánchez a propósito de la catástrofe de Valencia. ¿Cuántas decenas o centenares de muertos se podrían haber evitado si el gobierno hubiera cumplido con sus obligaciones y deberes constitucionales y legales? Estoy harto de escuchar mentiras y de cómo el coro de plañideras a sueldo del régimen totalitario sanchista, pero pagado con nuestro dinero, echa las culpas al presidente de Valencia y hasta al rey, al que le han utilizado de una forma burda y torticera. Veamos qué dice la Ley Orgánica 5 barra 2005 del 17 de noviembre de la Defensa Nacional. Artículo 6.2. El presidente del gobierno ejerce su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas, así como disponer su empleo. Artículo 15.3. Las Fuerzas Armadas, junto con las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo de catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme lo ha establecido en la legislación vigente. ¿Qué estás contando tú que te tenían que haber pedido o no pedido? Que no, que es tu competencia. Y es más, Mazón, el día 29 a las 15.23, pide la actuación de la UME. Y ante esto, está la Ley del 81, que habla que el Ejecutivo tendrá competencias en cuestión de desastres, de desastres, inundaciones, y ahí tiene que declarar el estado de alarma. Te lo dice la Constitución. Y esto no es la gobernanza, como dice, como hizo con la pandemia, que España fue donde peor se gestionó la pandemia junto a Argentina directamente. No, no, no. Usted cogió, dejó el muerto a las comunidades autónomas, e incluso alguna de las quiso intervenir. Pero esto no es cogobernanza, esto es dejación de funciones. Un delito muy grave el que ha cometido Pedro Sánchez, señor Trejo. Todo apunta a ello, ¿no? Y yo creo que en ese relato de jurisprudencia que usted acaba de nombrar y de leyes, se le ha pasado la Ley de Protección Civil, que el artículo 28 dice que cuando dos, o sea, más de una de las comunidades autónomas es afectada por una catástrofe climática, es el presidente del Gobierno, o el Gobierno en su defecto, el que toma la voz cantante, el que toma las riendas de cómo intervenir y de cómo tratar de restituir la situación. Aquí sí que se ha hecho, desde mi punto de vista, sí que se ha hecho una dejación de funciones. Y hay informaciones por ahí que la verdad que te dejan ojiplático, te dejan totalmente ojiplático porque hay algunas que relatan la cronología de cómo han surgido todos y cada uno de los hechos. Desde que recibe el señor Mazón el teletipo de AEMET, desde que AEMET le dice que no, desde que el Júcar le dice que sí, desde que el Júcar le dice que no, hasta que toma las primeras decisiones. Y aparte, luego hay otro problema, es decir, no saben cómo proceder. Saben cómo proceder. Yo les he oído hablar de un cuatro puntas, o sea, de un general de la UME, que viene a decir que si la UME depende de la comunidad autónoma, pero bueno, ¿tú qué pasa? ¿No sabes que el ejército depende de la ministra de Defensa? Qué indigno. Un general que no tiene ni dignidad y sale públicamente a mentir a todos españoles porque se lo ordenan. Es que es una barbaridad, es una atrocidad. Así es como ha funcionado todo y así es como está funcionando. A ver, bueno, yo creo que era necesario que desde el minuto uno, y si no desde el minuto uno, porque claro, nadie esperaba, toda la gente esperaba que cayera agua y que hubiera probablemente alguna inundación, pero nadie esperaba 500 litros por metro cuadrado, ¿no? Partiendo de esa base, pues todos podemos cometer errores, pero el no estar en el minuto uno no te implica que no estés en el día tres y que tengas que decir, señores, pídanme, no, perdón. En España no estamos en un estado confederal en que cada uno de los estados barra comunidad autónoma tenga medios más o menos suficientes o capaces como para hacer frente a una catástrofe de ese tipo y tenga que pedir al estado central más recursos, como podría pasar, por ejemplo, en los Estados Unidos. España es una nación. Todo lo que el gobierno maneja es de los españoles y tiene que estar a disposición de los españoles y tú tienes que mandar. Y luego hay otra cuestión. Todos critican a Amazon. No digo que no se merezcan críticas, pero yo recuerdo hace un mes que iba a haber un huracán inmenso en los Estados Unidos y hasta el señor Biden, y en la situación que está, estaba llamando a alerta a la población constantemente, él dirigiéndose a la población. Y allí sí que es una confederación de estados. Y día, esto es un tiempo que fronteит a la población. Y nosotros sentimos que, justamente,